Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se han apagado todavía los ecos del cincuentenario del golpe de estado de Pinochet en Chile, que dio lugar a largos años de dictadura, represión, tortura y sobre todo desapariciones. Nuestro invitado de hoy, el hombre de teatro chileno Moisés Angulo Matamala, presenta en el Teatro Aleph, en Ibris-sur-Seine, localidad a dos pasos de París, una performance que da respuesta a la pregunta histórica de ¿dónde están? Su título es contundente, Aquí están. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, Moisés. Moisés Angulo, Angulo Matamala. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Solo un viejo militar puede responder a esta pregunta de ¿dónde están? ¿Cómo nace la idea? La idea nace a propósito de la emblemática frase ¿dónde están? utilizada por los familiares chilenos, chilenas y del mundo que tienen detenidos desaparecidos a sus seres queridos. Es para la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. Y en un contexto en el que Chile estaba muy silencioso previo a la revolución del 18 de octubre del 2019, había mucho silencio y con respecto sobre todo a los estragos de la dictadura, a las personas como mi madre, que ya tienen 70 años, que todavía están en los tribunales de justicia exigiendo justicia. Se les decía que se fueran a las casas, que ya estaban locas, que eran personas que vivían en el pasado, que ya era tiempo de olvidar. Entonces no había mucha manifestación y artísticamente también había un silencio grande. Entonces surge la idea de elaborar una imagen, en este caso un soldado con una máscara que saca la lengua y carga un cartel con la frase aquí están, que intenta actualizar un poco esa frase y en el fondo otorgarle la responsabilidad al ejército de Chile de romper el pacto de silencio que tienen para poder dar con los paraderos de los cuerpos. Hay cosas que son imposibles de olvidar. Así es. Permíteme que explique, Moisés, que has nacido en la ciudad alemana de Hamburgo en 1985 y que eres hijo, como decías, de exiliados chilenos con un fuerte compromiso político, ¿no? Bueno, así es. O sea, las familias que tuvimos, padres exiliados, padres en la lucha contra el gobierno, contra la dictadura de Pinochet, tuvimos que resolver, digamos, de acuerdo a esas circunstancias. Y en mi caso nací en Hamburgo, después viví en Argentina, después en Chile, de modo clandestino. Y sin duda que eso fortalece nuestro compromiso al respecto de un teatro político, de un teatro que debe confrontar, digamos, estas cosas que se mantienen silenciadas por las instituciones. ¿Qué significaba para ti de niño Chile? ¿Era una tierra mítica, quizás? ¿Te contaban sus aventuras en la guerrilla tus padres? Sí. El mito más bien eran, en ese caso, mis padres, porque yo a muy temprana edad llegué a Chile a vivir con una tía y a los seis años recién conocí a mi madre y a mi padre, que me vinieron a buscar cuando ya había llegado la dictadura, entre comillas, a Chile. Entonces ellos eran como estos héroes que estaban luchando contra la dictadura de manera clandestina. Entonces, solo sabía a través de sus cartas que su lucha era colectiva, que era un intento por mejorar la sociedad de los niños de todos. Por supuesto. La performance, aquí están, nace un poco desde el street art. Es cierto que el rap fue tu primera actividad artística, que rapeas desde los 12 años. Exactamente. Rapeo desde los 12 años. He tenido diferentes grupos de rap. También ahora estoy a cargo de la organización de duelos de rap, de duelos verbales, con un festival que se llama Barrabase. Y esto también está dentro de la obra, la música de la obra, la instrumentalización de la obra, tiene que ver con los ritmos de art urbano cercanos al hip-hop y al rap. Finalmente llegas a formar un grupo que se llama Astro Poetas. Estás elevando el nivel del rap, ¿no? A la poesía. Bueno, yo siempre, bueno, el teatro y el rap tienen eso, que la palabra es la acción, una de las acciones fundamentales. Y nada, es una escuela también donde uno va aprendiendo. Y en este caso, Astro Poetas nos permitió nuestro primer viaje a Europa. Gracias a Astro Poetas pudimos cantar en Hamburgo, de hecho en Berlín. Están íntimamente ligadas actualmente. Acabo de dirigir una obra en Chile que era un enfrentamiento entre Juan Radrigán, un dramaturgo, y William Shakespeare, a través de esta idea de batallas escritas entre autores, que se mezclaban raperas y actrices. Entonces creo que estoy en un momento donde, por fin, después de años, he podido como unir ambas disciplinas en una puesta en escena. Finalmente, en la industria musical el rap es lo que da más dinero. Eso pareciera ser, en Chile no me consta, pero porque el rap en Chile está muy ligado como al pueblo, a la resistencia, siempre ha estado ligado como en un mensaje a la lucha de clases. Entonces ese rap no vende mucho. El lunes, precisamente, tuvimos como invitada a la chilena, a la rapera chilena Ana Tijú, que presentaba un nuevo disco. Muestra que el rap chileno atraviesa fronteras, ¿no? Sí, el rap chileno. El rap tiene mucha trascendencia en Chile. Tú vas a cualquier ciudad de Chile y siempre va a haber alguien rapeando en una plaza, siempre va a haber alguien improvisando, haciendo freestyle. Y, como te decía, está íntimamente ligado con el pueblo en el sentido político. Siempre ha estado como a la defensa de las circunstancias en que se vive en Chile, de esa brecha social que existe. Entonces se siente muy comprometido la sociedad chilena con el verbo en el rap. Precisamente tu primer papel como actor profesional lo haces gracias al rap, ¿no? Te pidieron que cantases, ¿no? O que rapeases. Así es. Mi primer trabajo fue la tercera obra, así se llamaba, de Teatro La María, que fue precisamente la primera obra que me trajo a Francia. Estuvimos en el Festival Translatin de Bayon el 2007 y también recorrimos por Francia, Caos, Ligue, Évry, Nantes. Tuvimos una gira larga con esa obra y, claro, con el tiempo pude asimilar que, en el fondo, mi primer trabajo estuvo impulsado por el rap. Por lo tanto, siempre han estado cruzadas esas dos disciplinas en mi trabajo. Vas a fundar un taller que se llama Bitaco Rap, si no me equivoco, con Nicolás Aguirre, que es el músico de vuestra compañía, ¿no? Así es. Hacemos ese festival, o sea, hacemos ese taller que, en el fondo, es poner al alcance de las personas, de cualquier persona. Hemos tenido niñas y hemos tenido señoras rapeando. Hemos hecho el taller en diferentes lugares de Chile. También lo hicimos en Berlín. Y, claro, en ese sentido es como poder acercar y compartir herramientas lingüísticas para el uso de la palabra en el ritmo y descubrir poesía, la poesía que está en cada una de las personas que se integra a este taller. ¿Qué te interesaba del teatro? ¿Quizás podría llegar a un público mayor? El teatro tiene la hermosa relación de enfrentar a la humanidad consigo misma y creo que eso es lo que más me interesa, descubrir aquellas preguntas que nos remueven, que nos modifican, que ayudan a que una sociedad invisiblemente cambie. Creo que eso es lo que más me motiva y me sigue impulsando, inspirando para seguir. Uno de vuestros montajes es Algernon, si no me equivoco. Ahí metéis incluso un poco de ciencia ficción, ¿no? Es una manera de ver nuestra sociedad de una manera diferente, quizás. Ciencia ficción ha sido como una base muy sólida en mis principios. He leído mucho de ciencia ficción. Tengo un hermano que se llama Marcos Ríos, que es el hijo de Envid, que también actúa en nuestra obra, que es especialista en ciencia ficción y escogimos ese relato, Flores para el Gernón, para poder montarla en Chile. Y ese fue un monólogo que actuaba yo con un pequeño ratoncito de laboratorio que nos acompañó durante dos años. Viajamos por Chile. El mismo, ¿no cambiaste? Sí, actuó más de 50 funciones. De hecho, después lo llamaron a actuar de otras compañías. Y eso también nos permitió venir a España. Estuvimos en el Festival Internacional de Cádiz con esa obra. Y nada, fue una muy bonita experiencia. Y que después nos llevó a montar Metamorfosis, también en clave de ciencia ficción, de Franz Kafka. Tuvimos como un pequeño viaje al respecto de la ciencia ficción en el teatro. Volvamos a... Aquí están. Maya Angulo es la protagonista de la obra. Fue miembro de la guerrilla Movimiento de Izquierda Radical, MIR, junto a su marido, Herbiter Ríos. Es tu madre, ¿no, Maya? Así es. ¿Cómo se siente uno estando actuando con su madre? Bueno, ella nunca se había subido a un escenario. Yo tengo 39 años y nunca tampoco había tenido las herramientas para enfrentar este tema. Porque en Chile existe como un ángulo al respecto de este tema que hace mucho rato ya no nos removía. Sobre todo como institucionalmente se tomó la memoria como a partir de cifras reparatorias, del lugar más autocompasivo, de la victimización. Y poco se recordaba a las personas, las familias de esas personas, las vidas de esas personas que desaparecieron. O el porqué, los impulsos que lo llevaron a luchar contra la dictadura. Entonces, en este caso, como surgió a partir de este street art de pegar un afiche, antes de pensar en hacer una obra, ella se vio muy involucrada desde el principio, le llamó la atención porque se trataba de Erbit, de su esposo. Y la invitamos a participar, ahí se está viendo en las imágenes, a tomar un desayuno. Y nos vestimos de militares y ella tuvo un poco de resistencia en un primer momento, pero finalmente accedió. Y para mí es hermoso que ella vuelva a Europa ahora, pues no volvía desde su exilio, de hace ya, no sé, 30 años aproximadamente. Y ella ahora tiene un espacio donde esa lucha puede ser escuchada por otras personas en Chile, tanto en Chile como acá. Y eso también le ha permitido poder seguir insistiendo en esta búsqueda que no se acaba nunca, pues es imposible encontrar la tranquilidad si hay un ser querido al que le desaparecieron su cuerpo y su vida. ¿Te había contado a ti antes esa experiencia o en la obra está contándote cosas que tú nunca habías oído? Todos los días ella cuenta cosas distintas porque no es un texto cerrado, es algo que ella está recordando mientras lo dice. Y siempre encuentra detalles nuevos que nosotros nos sorprendemos y vamos entendiendo mejor cómo ella vivió ese momento. Y claro, como tú decías, ella estaba en primera línea, digamos, de la lucha. Por lo tanto, ella sabía y tenía muy asumido el riesgo vital en el que se encontraba. Y por eso nosotros vivimos separados de ella durante harto tiempo, porque ella nos dejó en diferentes lugares. A mi hermano en Cuba, en lo que se conoció luego como el edificio de los chilenos, donde papás sociales cuidaban a los niños de los guerrilleros. Así que me parece que, por lo tanto, para nosotros tiene mucho sentido que ella esté hoy aquí haciendo esta obra. Habéis hecho esta performance en Chile, en Santiago, un 11 de septiembre del año pasado. Me imagino que estuvo lleno de emoción ese día, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hicimos esta obra como unos meses antes de que eso pasara. Y también pasa mucho que en las fechas importantes, como que la emoción se aglomera, se hace más expansiva. Y bueno, para los que puedan ver esta obra el viernes en el Aleph, son dos funciones, a las seis y a las siete y media, podrán conocer un poco de lo que se sintió esa experiencia en la voz y en la palabra de mi madre Maya. Precisamente lo hacéis en un teatro muy especial para los chilenos aquí en París, en Ivoix-Unsén, el Teatro Aleph, que fue fundado por Óscar Castro, gran hombre de teatro chileno, símbolo del exilio aquí en París. ¿Qué representa para vosotros trabajar en ese teatro, precisamente? Pues tiene mucho sentido, nos parece muy coherente. Hoy, precisamente, nosotros nos acercamos a teatros que tuvieran alguna relación con Chile, en primera instancia con Latinoamérica y con la lucha social. En este caso, no podía ser un mejor lugar. Como tú dices, Óscar vino acá como exiliado y construyó un mundo y levantó un teatro que hoy día es muy importante para toda una comunidad. Entonces, creo que del exilio también surgieron muchos encuentros entre países y ciudadanos que elevaron frutos. Y, en este caso, el Aleph es uno de ellos. Y, entonces, estamos muy contentos de poder estar ahí haciendo esta obra. Después de las dos funciones, el viernes habrá un conversatorio, además, ¿no? Me imagino que tu madre estará presente también. Por supuesto. En cada función hay un pequeño conversatorio y también hemos invitado a organizaciones que puedan compartir, organizaciones de expresos políticos chilenos, de exiliados también, que sean parte de ese conversatorio entre el elenco y el público. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el Teatro Aleph, en Ibris-sur-Seine, para las dos funciones y el conversatorio de Moisés Angulo Matamala, del grupo chileno 1234. Por cierto, ¿de dónde sale el 1234? 13-24. Ah, 13-24, perdón, lo he dicho mal. 13-24. Es un juego de dados, es un juego de dados que ojalá tengamos algún día el gusto de compartir. ¿Es difícil? No, pero es adictivo. En fin, pues lo intentaremos algún día. En fin, muchas gracias, Santiago, perdón, Moisés, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te den las gracias a Vanessa Albasó y a Adrián Togó, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santiago. Seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!